Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi. Como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 29 de enero al 2 de febrero 2024. Como de costumbre vamos a comenzar con los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo. Las empresas comentaron sus dividendos que se marcan en verde. Cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el vídeo te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero y los puedes anotar en tu calendario para fácil acceso. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros vídeos son con fines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza. Además, no olvides darle me gusta y compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos. Esta semana, solo dos empresas anunciaron recortes de dividendos. Estas fueron Equinor Assa con un recorte de 66% y la empresa de celulares Nokia con un pequeño recorte de 0.61%. Por otro lado, encontramos mejores oportunidades analizando las 35 empresas que aumentaron sus dividendos esta semana, entre ellas, Canadian National Railway, Pali Burton, OneGas, S&P Global Inc., ADT, Cadence Bank, Kimberly Clark, United Rentals, Young Brands, Archer Daniels, Blackstone, Comcast, Energy Transfer, Jacob Solutions, Murphy Oil, Cincinnati Financial, Packer y Nextar Media Group, entre muchos otros. Ahora bien, comenzamos hoy lunes con 25 empresas, entre ellas, Agree Realty, AGNC Investments, Calming Foods, Enterprise Products Partners, Genesis Energy, Kinder Morgan, Alliant Energy, National Retail Properties, Plains All American, Stack Industrial, Pollo Tyson y una de mis preferidas, Texas Instruments, la cual viene con un aumento de dividendo. Y si no lo has visto, al final de este video podrás acceder al video donde te digo cuáles son las mejores empresas en la industria de semiconductores. Hoy lunes recibimos pagos de dividendos de Banco Nova Scotia, Canadian Imperial Bank of Commerce, Canadian Pacific Railway, Sopas Campbell y Two Harbors Investment Corp. Mañana martes tenemos a Ally Financial, Fastenal, Hasbro, Realty Income Corp. y Valero, entre muchas otras. Y nos estarán pagando Armor Residential Rate, B&G Foods y Boston Properties Inc. El miércoles seguimos con Brown & Brown, Costco, Lamb Western Holdings, Norfolk Southern, Pinnacle Financial Partners y Wells Fargo & Company, entre otros. Y como es final de mes, es día pesado de pago con Arcoza, Brady Corp, Quest Diagnostics, Edison International, Tiendas Gap, JP Morgan, Marvel Technology, Northern Oil & Gas, Striker, Toronto Dominion Bank, Trinity Industries y Xerox Holdings, entre otros. El jueves tenemos a Assurance, Citigroup, Ida Corp, Dorian LPG, MPLX y Synchrony Financial, entre otros. Esperamos los pagos de American Tower, Bristol Myers, CVS, General Mills, Phillips Edison & Company, AT&T y Verizon, entre otras. Finalmente el viernes, cerramos la semana con TR Horton, Equitrans Midstream, Las Vegas Sands y MetLife Inc. Mientras que cerramos el día y la semana con pagos de Bank of New Mellon, Deo Technologies, Enven Electric, Patterson Companies, Finnair y USA Compression Partners. Es todo por hoy, ya sabes lo que tienes que hacer si deseas mantenerte al tanto de todas estas fechas de dividendos y sus pagos. Yo los veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.